Halcón intenta acabar al pájaro cuco. Este gavilán se sintió especialmente valiente y se enfrentó a un cuco casi del mismo tamaño. Los gavilanes confían en el elemento sorpresa y, como tal, a menudo seguirán una ruta regular para acercarse a las presas potenciales. El gavilán mordía al cuco jacobino y trataba de matarlo, todo mientras el cuco luchaba por su vida y trataba de escapar. Al final, después de luchar extremadamente largo y duro, el cuco logró escapar. Eso fue de alguna manera un gran alivio.